Hola, buenas tardes. Hoy estamos para Deportes 2021 con Banner Márquez de Club Talleres de Entre Ríos. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Me alegro. Es un placer tenerte acá y gracias por venir a su tiempo. No, gracias por comunicarte para esto. No, gracias a vos. Y bueno, para comenzar la charla, te quería preguntar cómo afectó la pandemia a tus entrenamientos y santividades en general. Bueno, como a todos nos afectó, a todos los deportistas, 2019 fue duro, durísimo porque yo estaba transitando mi primer año de facultad y a la vez los entrenamientos por Zoom. Y era todo el día facultad y después entrenamiento por Zoom, obviamente sin palo y era como deprimente. Que hasta había veces que me generaba como no ganas de entrar porque me deprimía no poder estar con el palo. Y así fue como me afectó ese día. Claro, se te complicó ese tema de no estar con tus compañeras, no es lo mismo estar en un campo de entrenamiento. Exactamente. Y aparte que no te viene la pena. Claro. ¿Y actualmente estás preparando para alguna competencia? Sí, me estoy preparando para dos en sí. Una es el regional que juego con talleres y en sí el torneo local. Y también estoy teniendo prácticas con el preseleccionado de mayores entre ríos. Qué genial eso. Qué genial que es. Sí, sí. Así que por suerte ahora pasó el tiempo de pandemia, entre comillas, y le podemos meter a full al deporte. Claro, porque ahora ya pueden entrenar con normalidad. Exacto, sí. Entrenamos, jugamos partidos con normalidad. O sea, con protocolos, pero más de lo que era el 2019, 2020 digo. Sí, sí. Más cerca de lo que era el 2019 tal vez, pero con los protocolos y cuidados. Exacto. ¿Y de qué manera te preparas vos, física y mentalmente? Yo, bueno, físicamente, en el físico del club, además de, bueno, las comidas que uno como deportista tiene en cuenta, ya sea proteínas, hidratos de carbono y esas cosas, cuidándome. Yo a la vez estudio educación física, entonces también vivo todos los días haciendo algún deporte que otro, pero a la vez como cuidándome de que no me pase ninguna lesión. Y mentalmente es como que le meto para adelante y sin aflojar, sin rendirme, aunque las cosas no me salgan, porque es como esa mi fortaleza de seguir para adelante, no aflojar, pase lo que pase. Y, bueno, eso. Claro, seguir para adelante sin importar las consecuencias. Exacto. Y, ¿cómo surgió tu amor o cómo empezó por el deporte? Yo, de chiquita, hacía otros deportes, bailaba, hacía aeróbica deportiva, hasta que me cansé del individualismo, por así decirlo, y quería un deporte grupal, quería tener más amigas. Entonces, mi hermana hacía hockey en ese momento, ya arranqué a los nueve años, y ahí fue algo que me gustó mucho. Yo, como todos de chiquito, no sabía ni parar una bocha, nada, hasta que decidí nunca faltar a práctica, ni aunque estuviera en cama, nada. O sea, no, yo siempre iba a todos los entrenamientos a full, y eso fue como el seguir para adelante y tirando y queriendo mejorar día a día, fue como eso que me llevó a amar tanto el deporte. Claro, la perseverancia y, bueno, la constancia. Sí, la resiliencia también, porque muchas veces yo era una jugadora de chiquita que no, ni mis amigas que tengo hoy en día me conocían en su momento, o era la chica que no sabía parar la pelota, o la mala, o esto, el otro. Hasta que una vez fui, la chica que iba siempre a práctica, que nos faltaba una, que esto, que la otra, y después como, cuando llegan los resultados de tanto esfuerzo, eso es lo que te genera mucho más amor al deporte. Claro, de tanto esfuerzo, el resultado bueno es lo que más te hace amar el deporte. ¿Y cómo fue el apoyo de tu familia y tus amigos? Bien, mis papás siempre me apoyaron en todo, en cada cosa que sea deporte, en cada torneo, o cada comida familiar, o fiesta que me perdía, ellos siempre me apoyaron, nunca me negaron nada del deporte. Mis amigos también, o sea, siento que recibo más apoyo de mi familia que de mis amistades, porque en sí mis amistades son mis amigas de hockey, entonces como que es el tirar todas para adelante. Pero así, mi familia, más que nada mis papás y mi hermana siempre me apoyaron en todo, siempre cuando pueden, mi papá siempre va a todos los partidos a verme. Mi mamá trabaja, pero cuando puede también se hace una escapadita y va a verme. Mi hermana cuando viajo también, es como que siempre están ahí apoyándome y alentándome desde afuera. Claro, siempre apoyándome y bueno, eso me imagino que es un pilar para vos, que estén ahí siempre, entonces eso también te ayuda a seguir, ¿no? Sí, es como yo voy los sábados a jugar y yo siempre sé que tengo a mi papá ahí alentándome y diciéndome, vamos, vale, como negrita, y es como tirándome para adelante. Sí, sí, siempre. ¿Y qué significado tiene para vos este deporte? Este deporte, para mí, yo lo tengo como muchos significados, pero como el que más se me ha visto es como mi salvación, por así decirlo, porque he pasado momentos difíciles de sentimentales míos y poder hacerlo, o poder ir a una práctica o jugar partido, es como que te da ese alivio, eso que te completa, que te salva de la depresión, por así decirlo. Más en la pandemia, cuando apenas pudimos jugar el hockey, yo estaba feliz. Imagínate el primer partido oficial que tuvimos yo, como capitana dando la arenga, me largué a llorar de la felicidad que tenía de poder volver a jugar y de la ansiosa que estaba. Claro, sí, me imagino la emoción que tendrías de esperar tanto tiempo, de estar tanto tiempo sin poder jugar con tu equipo, y bueno, es obvio la emoción. Sí. ¿Y me podrías nombrar tres o cuatro valores que te haya enseñado este deporte y que lo apliques a tu vida cotidiana? Valores, bueno, primero, como te dije, la resiliencia, el poder levantarse por más de que te caigas. También, bueno, el compañerismo y la ayuda al otro, no solo te tenés que levantar vos, sino tenés que levantar al otro, porque es grupal el deporte. A ver, también la empatía, o sea, porque no muchas veces todos vamos con las mismas cabezas a los partidos y tener que tender cuándo le pasa algo al otro, ser compañero, Pablo, obviamente. Y también un valor que no sé si es bueno o malo, pero la competencia en sí, el querer dar lo mejor, y está mal decirlo, ganar a toda costa, pero es lo que se busca siempre en los deportes. Sí, sí, es lo que siempre se busca siempre. Bueno, sí. ¿Y alguna experiencia, un logro que hayas vivido, que haya sido muy importante para vos? Uy, de esos tengo como dos que para mí fueron claves. Yo cuando tuve 16, sí, 16, 15 años por ahí, que ahora mi segundo año es sub-16, y me llamaron para ir a un regional con primera. Y eso fue como un gran logro, porque no a muchas les pasaba, y terminé entrando el segundo partido, tercero ya de titular, con minas mucho más grandes que yo, y todo, y eso fue como uno de los logros que me marcó. Y también en 2019, cuando me llamaron, yo era sub-19, y me llamaron para el seleccionado entrerriano, además del sub-19, de primera. Y bueno, repitiendo el regional, también ese año que me habían llamado, salimos campeona, y bueno, y todos los campeonatos que pudimos completar esto, es como que me marcan. Claro, son las cosas claves que te marcaron y que no te lo olvidás más. Claro, sí, o sea, la verdad que cada vez que yo quedo, ya sea en un regional o en un seleccionado entrerriano, para mí es como un orgullo, o cosas que me marcan, y digo, sí, se me dio, es como el esfuerzo, se dio. Claro, tanto esfuerzo que se te dio. Sí. Y eso también se trata de la constancia y el, bueno, el esfuerzo, todo tiene su resultado. Sí, exactamente, o sea, yo trato de siempre, nunca aflojarle y tratar de ir a todas las prácticas que tenga, todo, tratar de que se note ese esfuerzo adentro y afuera de la cancha también. Y muchas veces no se nos da esto, pero, o sea, yo cuando no se me da, obviamente lloro porque me esfuerzo, pero bueno, hay que también entender cuando no se nos da, y no se nos da. Claro, sobrellevarlo. Exacto. ¿Y cómo es el vínculo con tus compañeras y cuerpo técnico? Bien, yo como juego en dos categorías, tengo las U19, que ya son algunas de mi edad, o hasta más chiquitas, y bien, últimamente estuvimos como reforzando más el vínculo de años pasados, y es muy bueno, yo tengo a mis mejores amigas ahí también, y como que siempre se va fortaleciendo el club. Las más grandes también, si bien tenemos diferencia de edades, nos complementamos todas adentro de la cancha, porque ni siquiera es necesario hablarnos muchas veces, porque es como que nos entendemos jugando, ya venimos jugando hace bastante tiempo juntas, y ya entiende cada una qué es lo que hace. Sí, el cuerpo técnico, en este año tengo dos diferentes, de entrenadores, en la U19-1 y en la primera otro, y para mí los dos son grandes DT, y también siempre tengo un trato muy bueno, y o sea, por ejemplo, en U19, yo al ser capitana, es como que tengo mejor trato con el DT, porque puedo hablarlo mejor, o no sé si darle opiniones, pero podemos charlar del partido, o cosas así, y eso, y también el de primera es como que es más abierto a todas también, siempre es bien, o sea, los dos son súper comprometidos en lo que hacen, entonces como eso está bueno a la hora de ser jugadora. Claro, está bueno que te den como el espacio de eso, para poder hablar de tus opiniones, o lo que sea. Gracias. ¿Y algún referente que tengas, en quien te expires? Es que, es como que, a medida que pasa el tiempo, para mí, cada persona es como que le voy sacando un poco del jugo, por así decirlo. Ya sea, ya sea, mis primeros DT, que sea Martín Bich, Pablo Barreto, Emiliano Minio, o también del seleccionado, Enzo Preli, Juan David, o Michelle, es como que yo a todos trato de sacarle alguna cosa de lo que me enseñé, y como juntarme como jugadora, y llenármelo. Entonces, como que no puedo tomar solo a uno, sino a todos. A todos, claro. Claro, es un poquito de un poquito de cada uno. Exacto. Y por último, ¿tenés algún objetivo a corto plazo o a largo plazo? Bien, yo, como todas jugadoras del hockey, siempre soñé con llegar más lejos de lo que está, obviamente. Sé que es difícil vivir del hockey y todo, pero sí, mi sueño, mi idea en algún tiempo es llegar a, no sé si a Buenos Aires, o irme al extranjero, ya sea a Italia, a España, en algún momento que se me dé, y poder jugar en esos equipos, por lo menos ya sea una semana, un mes, lo que fuese, poder vivenciar lo que es los otros lados, los otros países. Claro, pero igual, siempre fiel a Entre Ríos. Claro, sí, te desean muchos éxitos en todo lo que te propongas, ojalá se te dé, y un placer tenerte y charlar con vos, gracias. Dale, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos, chau.